Las nuevas autoridades cumplen funciones desde el pasado 1 de julio, en unos casos, y desde inicios de junio en otros. Así, Galo Cárdenas fue posesionado como Intendente General de Policía, Andrea Benavides como Jefa Política de Catamayo, Milton Peñarreta en Zapotillo, Walter Ramírez, Jefe Político de Pindal, Soilo Vidal en Gonzanamá, Edith Hidalgo como Jefa Política de Macará, y en las tenencias políticas, Luis Valdivieso en la Parroquia Limones, Wilson Romero en Mangaurco, y Wilson Tandazo en la Parroquia Vicentino. Juran ustedes cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, en observancia a la ética, la moral, las buenas costumbres, y respetar sus cargos, cumplir con la ciudadanía bajo los principios de la Revolución Ciudadana. De esta forma, las nuevas autoridades en el territorio provincial se comprometieron a fomentar una cultura de control y participación ciudadana, comprometiéndose además a trabajar bajo los ejes de lealtad, transparencia, honradez y sobre todo de servicio. Nuestro compromiso de trabajar arduamente por todo el colectivo, que todos los postulados y los ideales de la Revolución Ciudadana los cumpliremos porque tenemos gran amor y afán de servicio a nuestros conciudadanos. Con imágenes de Jorge Cuadrado para Mundo Visión, Claudia Román Galindo.